hola hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos por la mañana muy muy tempranito en la preciosa playa de levante aquí en benidorm para hablar sobre las últimas noticias desde españa hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar y vamos a empezar sobre la situación con la ola de calor aquí en el país es algo bastante complicado está pasando ya durante mucho tiempo esta segunda ola no nos deja en paz no se va no se sabe cuándo se va a ir al final y si se va en general este mes o no en las temperaturas en muchísimas zonas están súper súper altas voy a poner aquí en la pantalla que es lo que nos espera hoy y veis que hay muchos puntos en azul oscuro lo que significa que ahí rozaremos incluso tal vez superaremos en algún punto del día los 40 grados y por ese motivo hay muchísimas personas que por desgracia siguen perdiendo su vida aquí en españa en menos de dos semanas la han perdido más de 1040 personas creo que son 1047 sobre todo son trabajadores que trabajan a pleno sol hostelería en las terrazas jardineros los que llevan el correo la propaganda los flyers a los domicilios los repartidores de comida o en general repartidores construcción por ejemplo trabajadores de construcción todos aquellos que están a pleno sol con 40 grados en la calle barrenderos también hay muchísimas personas que pierden su vida simplemente no aguantan sobre todo son gente mayor a partir de 56 años por ahí y pueden no tener patologías previas simplemente es el calor que su cuerpo no da más con temperaturas tan altas y a veces alcanza el cuerpo una temperatura de 40 grados entonces ya pues si no hay nadie que ayuda a tiempo y no logre refrescar a esa persona por desgracia eso es lo que está sucediendo por ese mismo motivo han llegado a pensar muchísimas autoridades en diferentes zonas de ayuntamientos de municipios han llegado a pensar en la posibilidad de redactar un documento para olas de calor aquí en españa sorprendentemente no existía ningún protocolo como en otros países por ejemplo con el frío no cuando nosotros teníamos menos 20 grados en mi país en lituania los niños pequeños de primaria dejar de jardín infantil no tenían que ir no debían ir a clase se quedaban en casa por el por el frío extremo no porque son pequeñitos no regulan bien el calor frío así que era peligroso y hay países donde esto pasa con el calor por ejemplo en dubai ellos sí que saben que a mediodía no hay que salir tienen aires acondicionados en todas partes y a mediodía con el calor extremo la ciudad está vacía prácticamente no al menos que hay algún trabajador y tal pero la gente de normal hace vida por la mañana temprano y por la noche y aquí quieren hacer algún tipo de protocolo para que con las olas de calor haya o algún tipo de cubierto o algo para refrescar a la gente por ejemplo en colegios también que en junio hubo una ola de calor y los niños pobres en el colegio tenían que aguantar y muchos tuvieron insolación por cierto así que españa tiene que cambiar en ese sentido tiene que pensar y algún tipo de protocolo para ayudar a la gente combatir esas altas temperaturas y también dicen que hay incluso una posibilidad de solicitar una baja laboral por ola de calor cuando una persona no aguanta bien el calor cuando lo puede demostrar no entre comillas se encuentra mal la tensión la tiene baja se marea etcétera hay que ir al médico de familia explicárselo y realmente si él comprueba de que es así o ella médico o médica pueden dar una baja laboral lo que dure la ola de calor o si esa persona constantemente está expuesta al sol si no trabaja en la sombra o si trabaja en condiciones que básicamente son casi inhumanas por lo tanto estas posibilidades existen y quieren hacer un protocolo para hacer algo general por toda españa qué es lo que hay que hacer cómo hay que trabajar cómo cambiar los hábitos de trabajo a la medida que las temperaturas vayan subiendo porque no es un caso aislado españa cada año tiene temperaturas más y más altas y cada año es más difícil combatir el calor cada año dura más las olas son más agresivas y las temperaturas son más altas y la gente sigue trabajando igual como si nada por ese motivo tantos por desgracia han perdido su vida durante esta segunda ola de calor así que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado la segunda noticia que os quiero compartir es un artículo muy interesante que he leído ayer por la noche sobre el paro juvenil realmente lo que dicen las empresas que se encargan en contratar a la gente por ejemplo a deco ellos han elaborado una estadística en la cual dicen que el paro juvenil es muy alto ya lo sabíamos no es ninguna novedad pero que el 80 por ciento de todas las empresas aquí en españa tienen dificultades para cubrir los puestos laborales que tienen vacíos ahora mismo dentro de su empresa lo que dicen es que realmente el mundo está cambiando eso tampoco es ninguna novedad ya lo sabíamos también las ofertas laborales del mercado laboral está cambiando drásticamente incluso con la pandemia se ha impulsado todavía más con más fuerza y es el mercado de tecnología es el mercado de haití de nuevas tecnologías de inteligencia artificial de informática todo ello básicamente es lo que más se solicita ahora mismo aquí en el país junto con otras profesiones que son las tradicionales de toda la vida que pueden ser camareros en hostelería construcción agricultura todo ello lo que siempre está aquí y va a seguir estando aquí la buena noticia es que incluso teniendo todavía mucho paro juvenil aquí en el país este mes vamos a rozar 20 millones y medio de personas ocupadas que son autónomos o están empleados por cuenta ajena por cualquier empresa y reciben un sueldo así que es un récord absoluto es un récord histórico aquí en el país y es estupendo saber que cada vez más y más gente encuentra trabajo aquí y ahora viene la pregunta del millón la que se hacen muchos cuál es el trabajo más demandado ahora mismo aquí en el país y tengo aquí la lista según adecos según la estadística oficial el trabajo más demandado obviamente es tecnología y sector de haití de tecnologías informáticas inteligencia artificial ingenieros de redes de arquitectos también el sector de salud médicos enfermeros cualquier trabajador sanitario en general transporte por lo tanto son camioneros gente que trabaje con coches construcción de diferentes variedades dentro de ese sector de construcción hostelería industria agricultura y muchísimos muchísimos más por lo tanto trabajo hay el problema ahora mismo es que el mercado no puede cubrir todas las ofertas que hay porque si vais a infojobs o cualquier página de esas de buscar empleo aquí en españa vais a ver muchísimos empleos relacionados con eso con tecnologías y el caso es que hay jóvenes que quieren estudiarlo hay jóvenes que quieren prepararse en ese sector pero el gran problema es que la oferta de estudios no es tan grande no basta para todos todavía no se adaptó tan rápido como se adaptó el mercado no tienen tanta cantidad de plazas disponibles para poder estudiar y nos encontramos con esto con que la gente empieza o emigra a otros países para estudiar y trabajar ahí los jóvenes me refiero o por ejemplo cogen cualquier otra profesión a la que les afecten en la universidad o formación profesional porque en la que ellos quieren que son tecnologías no ha quedado hueco disponible así que así estamos sin profesional cualificado y por ese motivo muchísimas empresas de haití de inteligencia artificial de tecnologías buscan a trabajadores fuera buscan a la gente de fuera del país extranjeros incluso les dan una casa para empezar aquí a vivir les ayudan a hacer permiso de residencia y les arreglan todo el papeleo necesario para ellos y para su familia solo para que vengan aquí y trabajen porque falta muchísimas muchísimas personas y estos son los trabajos más demandados ahora mismo aquí en el país la última noticia que os quería compartir es sobre los autónomos y ya han oficialmente aprobado el nuevo tramo de cotización de los autónomos que es este de aquí en la pantalla el que podéis ver y este tramo va a tener hasta 15 diferentes pagos o cotizaciones a realizar según la cantidad de dinero que vais a declarar que estáis recibiendo mes a mes se supone que según la estadística oficial más de dos tercios de o sea que la mayoría prácticamente de los autónomos cobran menos de 1700 euros al mes o sea declaran menos de 1700 euros al mes por ese motivo van a beneficiarse del de estas cotizaciones que veis aquí actualizadas dos de cada tres autónomos en nuestra provincia de alicante supuestamente van a pagar menos cotización con la nueva tabla que habéis podido ver aquí y además nuestra provincia ahora mismo registra la mayor cantidad de trabajadores por cuenta propia o sea autónomos de prácticamente toda la historia está creciendo muchísimo hay un montón de personas que o deciden emprender por su cuenta o otra opción puede ser que no encuentran el trabajo en lo que ellos quieren o con las condiciones que ellos quieren mejor dicho es así que deciden emprender por su cuenta propia el nuevo sistema que entrará en vigor progresivamente no será de inmediato sino que se va a hacer en los siguientes tres años como periodo de adaptación y al final de esos tres años para 2025 es cuando realmente vamos a tener ya las nuevas cotizaciones 100% en vigor pero durante esos tres años van a ir cambiando gradualmente ajustándose a lo que deben ser por ejemplo todas aquellas personas que ingresen menos de 670 euros al mes van a pagar 200 euros en 2024 y en 2025 más o menos ahora mismo después de pasar el primer año de autónomo nuevo no sin experiencia están obligados a pagar 294 por lo tanto estas personas las que ganan el mínimo absoluto van a pagar 94 euros menos de lo que están pagando ahora mismo por lo tanto para ellos sí que es una mejora aunque he de decir que los que ganan 670 euros no sólo tienen que pagar la cotización en general todos autónomos no sólo tienen que pagar la cotización sino también tienen que pagar el 21 por ciento del iva aunque no lo generen es una locura absoluta porque aparte de cotización tengo que compartir el dinero que yo gano con mi sudor y lágrimas un 21 por ciento para el gobierno solamente porque sí que iba es es una locura en fin la gente casi la mitad de su dinero del que ganan al mes lo van a dejar para el gobierno porque si por la cara es como funciona aquí por eso muchísimas personas que ganan dinero que les puede permitir cambiar de sitio se mudan por ejemplo a andorra oa cualquier otro lado para tributar menos alguien dice que eso está mal pero por otro lado el gobierno simplemente se queda por la cara con más de mitad en algunos casos de dinero que hayan ganado los autónomos la gente por ejemplo que vayan a ganar menos de 1700 euros o sea 1100 1300 1500 por ahí hasta 1700 no van a ver su cuota afectada ellos van a seguir pagando al igual que pagaban 294 euros en algunos casos como habéis podido ver aquí en la pantalla y todos los que ganan más de 1700 que supuestamente es minoría de los autónomos aquí o por lo menos es lo que declaran ellos en su declaración trimestral que hay que hacer cada tres meses van a pagar algo más según sus ingresos incluso la gente que gana más de 6000 euros solamente van a tributar como 500 600 euros al mes que tampoco es tanto para ellos sí que no supone una gran diferencia pero para la gente que cobre que cobra poquito dar tanto dinero al gobierno es simplemente es algo que a muchos les echa para atrás y es el motivo por el cual muchos autónomos salen de huelga por el cual están tan descontentos porque realmente en nuestro país los autónomos son los grandes olvidados están intentando hacer algo mejor para ellos ahora mismo con esas modificaciones pero todavía queda mucho para que la gente se quede aquí para que no inmigre a otras zonas donde las condiciones son muchísimo más favorables para ellos y realmente se tributa lo que se tiene que pagar no penséis que si una persona es autónoma significa que gana mucho dinero y es un gran empresario o empresaria y tiene un montón y no le importa pagar los impuestos no autónomos pueden ser cualquier persona normal y corriente que emprenda algún negocio por su cuenta algo vende algo online trabaja en redes sociales por ejemplo también es autónomo y tiene que tributar cualquier persona que haga algo por su cuenta y gane el dinero por su cuenta tiene que rendir cuentas y tiene que ser autónomo aquí en el país de forma legal si lo quiere hacer de forma legal por lo tanto hay gente que gana eso gana la mayoría absoluta gana menos de 1400 euros al mes por lo tanto esas cantidades realmente no son justas con lo que se tributa por ser autónomo al revés yo creo que deberían implicarse más y el gobierno debería beneficiar a las personas que deciden no depender de nadie sino emprender algo por su cuenta que quieren contribuir a la economía del país deberían hacerles la vida algo más fácil y no al revés dificultársela con tantísimos impuestos y tantas cosas que tienen tienen que hacer cada mes para poder sobrevivir y hasta aquí las noticias de hoy el sol ya está saliendo así que pronto empezará el calor aquí en la playa espero que os hayan gustado las noticias de hoy nosotros nos vemos ya el domingo con un vídeo nuevo aquí en el canal y no os olvidéis que mañana también tendréis el nuevo blog sobre nuestra vida aquí en españa en nuestro canal familiar que tenéis aquí enlazado debajo en el comentario os deseo un estupendo fin de semana y nos vemos adiós